Son, puede ser variable, todas estas que acabo de mencionar son algunas posibilidades, en algunos casos también muchos agresores fueron agredidos, entonces es como coloquialmente se dice ojo por ojo, diente por diente, es como me le hicieron a mi, ahora yo veo a quien se la hago, también en muchas ocasiones es como reafirmar su seguridad, en el momento en el que fue agredido, pues probablemente tiene baja autoestima, entonces cada persona es diferente dependiendo del desarrollo que tuvo, dependiendo de todos esos factores protectores que pudo haber tenido desarrollado durante la infancia a uno que no tuvo nada de este tipo de desarrollo, entonces es muy variable, puede ser que una persona haya sido agredida sexualmente pero una con factores protectores y un apoyo real de la familia y otro que no la tenga van a tener caminos muy diferentes y por lo tanto conductas muy diferentes en la edad adulta, entonces esto es muy 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 variable pero el común denominador sería precisamente el haber desarrollado conductas disociales desde la edad, desde la infancia y prácticamente un detonante para empezar a realizar en la edad adulta o continuar en la edad adulta este tipo de conducta. La persona que sufre una agresión y volvemos a lo mismo de cualquier tipo y dependiendo de los factores protectores que tenga, pues va a ser muy variable en cuanto a intensidad y en cuanto a la cantidad de síntomas, pero lo más frecuente es que vengan síntomas depresivos, que venga baja autoestima y que se vea reflejado en el bajo funcionamiento escolar, familiar, si estamos hablando de un adolescente, de un niño que de repente ya no quiere ir a la escuela, que ya no quiere jugar, se aísla, no quiere hacer la tarea, es reportado en la escuela porque no participa o porque está bajando sus calificaciones, en el caso de un adulto, pues en muchas ocasiones presenta ansiedad cuando ha sido agredido en algún lugar y agresión de cualquier tipo.